qué tal chicos cómo están soy la propia anel yo les voy a hablar sobre el acento el acento es la mayor fuerza con que se pronuncia una sílaba de una palabra por ejemplo estación vemos ahí qué la pronunciación en on va a ser con una intensidad de pocos veamos otro tasa televisión teléfono elefante las tres clases de acento son el acento ortográfico el acento prosódico y el acento diacrítico el acento ortográfico es una rayita oblicua llamada tilde que baja de derecha a izquierda del que lee o escribe y se pone en los casos adecuados sobre alguna de las vocales por ejemplo vemos aquí la palabra pájaro aquí vemos que la palabra pájaro tiene un acento ortográfico en la vocal a es decir que el acento ortográfico si se va a escribir veamos ejemplos lámpara corazón corazón bombón pantalón estas son palabras que llevan acentos ortográficos veamos qué es el acento prosódico el acento prosódico son palabras acentuadas que no llevan tildes por ejemplo aquí en la palabra cuaderno no vemos la tilde pero si esta lleva un acento prosódico porque porque cuando decimos la palabra cuaderno la sílaba der es la que suena con mayor intensidad de voz veamos otros ejemplos agua mesa alumno piano en estas palabras no vemos una tilde pero si estas palabras llevan un acento prosódico el acento prosódico no se escribe pero si sabemos que están ahí por la mayor intensidad de voz al pronunciar la palabra y el acento diacrítico el acento diacrítico es el que se emplea para distinguir los significados de las palabras frecuentemente son monosílabas veamos un ejemplo el cielo está despejado él aquí está trabajando como artículo veamos otro José es un buen alumno él siempre tiene buenas notas aquí él está trabajando como pronombre personal si se fijan el significado de él en ambas oraciones son distintos veamos otro ejemplo de acento diacrítico se como pronombre y se del verbo saber veamos ejemplos aquí ella se alegró mucho y se como verbo del verbo saber se se muy bien que es así ambas tienen un significado distinto están funcionando de manera distinta chicos ese es nuestro tema sobre el acento espero que puedan diferenciar el acento ortográfico el acento prosódico y el acento diacrítico espero que estén bien practiquen en sus casas los quiero mucho chau